Empezamos con lo del Greg. ¿Cómo viste al Greg? Wey, está en 33. No sé por qué nos duele tanto, wey. Un chingo de gente que es conocida, wey. O sea, en la escena, ¿no? Ese vato, ¿qué, wey? Deberían de llevarse un Mexa de verdad. Se llevan a los que hacen puntos, wey. He visto como gente que comenta en los videos de nosotros. Chale, wey, la neta no me gusta que ahorita todo como que se enfoca en lo olímpico y en ese tipo de competencias y lo otro, ¿qué onda, wey? Pues sí, la neta sí tienes razón y no tiene por qué gustarte este pedo. Nos quejamos, wey, pero no hay eventos como antes había de marcas, wey. Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Oli donde hablamos de patinetas, proyectos, anécdotas y aprendizajes. Así es, banda. Sean bienvenidos a Efecto Oli, su podcast favorito de skate de México, el mundo y sus alrededores, ALB. Efecto Oli, detrás de la mente de patinadores de a solos. Ya estoy viendo como que ya les está gustando más, ¿eh? O sea, como que ya sí, wey, antes era como menos visto el de a solos, pero ahora como que ya se están como que ya lo están pidiendo más, wey. Fíjate, y yo como que luego de repente trato de que no salgan tantos así porque como que a mí me gusta cuando hay alguien... Sí, claro. Muy invitado, wey. Pero pues también... Ah, está chido, wey, porque, o sea, al final del día, pues la esencia de este pedo, pues somos tú y yo. Y así haya invitado, ¿no? Pues tenemos de qué cotorrear y ya la banda que haga, wey, se... Sí. Se motiva, ¿no? Y el cotorreo de oro va a estar bueno también. Está bien, chilazo. Va a estar cortito, pero... Pero picocito. Como late de atún. Cortita, pero así bien gruesa acá. Ja, 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 ja. Pues antes que nada, pues hay que agradecerlo. Así es. Agradecer a Blue Terrier Studio por prestarnos el spot. Siempre fino, siempre al millón. Aquí les está apareciendo su username. Vayan, síganlos y comentenles que son la mera vena por apoyar a Efecto Oli. Agradecer también a nuestros miembros del canal que por ahí había una oveja descarriada, wey. Alex, chido, wey, por regresar al carril. El otro día me escribió, wey, me dijo, eh, wey, me acabo de dar cuenta que ya no soy miembro acá, wey. Y es de que... Pues, ¿qué te digo, no, wey? Yo no te saqué, wey. Y él me dijo, no, es que como que no me había dado cuenta y como que algo pasó con mi tarjeta, wey. Y... O no sé qué pedo. Como que ya se metía a la aplicación y no le aparecía, wey. Así como el de unirse. Y ya le dije, wey, pues, guacha, y le mandé el link así como con este link. Pero en la compu, wey, yo sé que a huevo te sale, wey. Sí, mon. Porque hay ciertas funciones que en la aplicación no están. Y ya el vato cae en chinga, acá me escribió, ah, ya se pudo, wey, chido, wey. A huevo. Ya, pues, no hay falla, wey. Pero así pasa, es común que pase eso, ¿no? Sí, wey. A mí me ha pasado, wey. Ya no lo pude restablecer, wey. Es que en la aplicación no está la opción. No sé qué pedo, wey. Pero pues, lo chido es que ya. Bienvenido de nuevo. Bienvenido de regreso, wey. Así es. Sí, mochín, gracias, neta, a los miembros que están ahí todo el tiempo con nosotros. Y, este, ¿qué más? Pues, dale una reforzada. ¿Cuántos te quedan? Ya nada más tres boletos, dices, ¿no? Sí, creo que dos. ¿Dos? Sí, de hecho, también se están rifando boletos para esta tabla de Andy Anderson. Son, creo, o sea, yo creo que ya los que van como en 40 y algo, wey. Ya si consigo 50, ya con eso hacemos la rifa, wey. Nah, mames, wey. Todavía se puede. Es, bueno, es que, bueno, es de lo que te andaba diciendo ahorita de la otra cosa, digo, estaría chido como que hacer este pedo, sacarlo y empezar con lo otro así, wey. Con el plan principal, wey. Con lo que yo siempre quise como sacar como fondos con ese plan, pues. Pues, como tú veas. Pero, bueno, o sea, los que quieran todavía aportar y apoyar, aquí está esta tabla, se está rifando esta tabla. Déjenos un mensaje en el Instagram o en YouTube y ahí nos comunicamos. Bien vara, wey. 250 pesos el boleto, ¿no? La neta, wey. Imagínate que con 250 barras te ganan la tabla, wey. Esta tabla, en un futuro, unos 10, 15 años, va a valer un putero. Una ferizona, ¿no? Sí, machín. La neta, sí, va a valer un chingo. Especialmente porque está autografiado. Sí, mon. Sí, yo digo que sí, wey, pero pues... Sí. No lo hagan por el dinero, ni por acá, wey, pues por apoyar, total. Sí, sí. Todo se regresa, wey. Y todo se agradece. ¿Qué más? Empezamos con lo del Greg. Sí. ¿Cómo viste al Greg? Wey, está en 33. Terminó en 33 o 34? 33. 33, ¿no? El número de Jesucristo. Ah, la edad de Cristo, wey. No mames, es cierto, wey. Este es nuestro salvador, wey. Ya está escrito en la Biblia. Wey, wey. Ni digas porque todos los haters ahorita van a estar dándose grasa, wey. Ya me los imagino ahí escribiendo en los comentarios. No es mexicano. Pichos, vatos, ese güey, ni es mexicano. Se cuelgan de los demás, ¿no? Se cuelgan de Estados Unidos. Sí, man, wey. Este... La neta, yo sí me sorprendí, eh. Que haya quedado dentro de los... ¿Qué son? ¿42? Eh... Sí, creo que... No. Sí, creo que... ¿42? Algo así. Pero eso es para... Para la siguiente ronda, wey. Simón. Y de la siguiente ronda nada más van a calificar 20... 24. 22 o 24. Uno de esos dos. Pero, wey, 33 es un buen... Es un buen puesto, wey. Pero, o sea, yo lo que empecé a guachear, wey, fue como que... ¿Quién compartió como ese ranking? ¿Los de WorldScape? Sí. Ah. Y lo empecé a ver mucho, wey. Creo que así lo compartiste tú y un chingo de banda más, wey. Sí, wey. Y como que empecé a ver así como... ¿Qué decía la gente, wey? Ajá. Entonces, pues obviamente todo lo que lo compartieron es como, wey... A huevo, ¿no? A huevo, carnal. Chingón, apoyando, wey. Checkler lo compartió así de que... Y puso una bandera de México ahí como, wey... ¿Qué otra qué...? Es lo que digo, wey. No entiendo, wey, que... ¿Por qué, wey? Está representando nuestro país mundialmente, wey. La neta. No sé por qué nos duele tanto, wey. O sea, he visto un chingo de gente... Y gente que es conocida, wey. Sí, wey. O sea, en la escena, ¿no? Sí. Que, nah, ese vato, ¿qué, wey? Deberían de llevarse un mexa de verdad, y yo... Pues... Se llevan los que hacen puntos, wey. Sí, man. ¿No? Entonces... Pues ese otro, wey, que tú dices... No ha hecho puntos, wey. O no ha estado... O simplemente no le interesa, wey. Ajá. Entonces, también es totalmente válido. Porque he visto como gente que comenta en los videos de nosotros como que... Chale, wey. La neta, no me gusta que ahorita todo como que se enfoca en lo olímpico y en ese tipo de competencias. Y lo otro, ¿qué onda, wey? Y así de que... Pues sí, la neta, sí tienes razón, wey. Y no tiene por qué gustarte este pedo, wey. Pero también nos quejamos, wey. Pero no hay eventos como antes había de marcas, wey. Sí, man. Entonces, es como que raro, ¿no, wey? De lo que estábamos hablando del episodio pasado, de que hasta Paolo Rodríguez está diciendo que ya no es lo mismo, wey. O sea, ya... Ya todo es totalmente diferente y... Pues tenemos que adaptarnos. Tenemos que evolucionar y adaptarnos, wey, de alguna manera a otra. No nos podemos... O sea, el skateboarding es para todos, wey. O sea, para todos y todos pueden hacer lo que les plazca su chingada gana, wey. Neta, o sea, nadie está obligado a hacer nada. Si tú quieres patinar calle, patina calle. Si tú quieres patinar parque, patina parque. Si te gustan las olimpiadas, chido. Si no te gustan las olimpiadas, pues no hay pedo, wey. No nada más porque hay olimpiadas vas a dejar de patinar. Pues no, wey. O sea, si realmente te gusta el skate, lo vas a hacer porque te gusta, ¿no? Por lo que existe a su alrededor, wey. Sí. Sí, 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 no, wey. Ah, y ahorita que dices también de eso de... Del Paul Rodríguez, wey. También por ahí hubo como medio polémica, ¿no? Porque viste que sacó una serie, wey, como de... Con la bandera de México y así. Sí, mon. Y pues, por la neta, wey, toda la banda es como que... Ah, pues está perro, ¿no, wey? Porque al final del día ese, wey, tiene raíces mexicanas, wey. Su jefe, pues, es de acá. Creo que hasta de Mazatlán, ¿no, wey? No, estoy seguro. Creo que es como de Sinaloa, wey. No sé si Mazatlán o Culiacán, pero es como de por ahí, wey. Y, pues, quieras o no, pues, el vato, pues, trae como la sangre mexa, ¿no? Acá, wey. Y, pues, como que el vato sacó esa madre y, pues, había como... Pues, como opiniones encontradas, ¿no? Había gente que decían, ah, pues, qué chingón. Pero, pues, había otros que decían, pues, sí, wey. O sea, está vendiendo como con la bandera de México y vendiéndote como ese patriotismo. Pero, pues, él ni patina aquí, ni apoya a nadie de aquí. Y es como... O sea, nomás saca como la carterita acá, wey, de la cultura. Va a vender más, ¿no? Y así de que, chale, wey. Pues, es que si te pones estricto, pues, también tienes razón, wey. Sí. Pero, pues, este, a difícil, ¿no? Como también si nos vamos a quejar de todo, pues, na mames, wey, esta cabrón, ¿no? Sí, o sea, tal vez sí tengan razón de que sí lo está haciendo por ese motivo o... Pues, es válido, wey. O sea, también no, 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 en ningún lado dice, eh, wey, no puedes hacer esto, ¿no? Pero, pero, ¿en qué te perjudica? O sea, ¿qué te perjudica, wey? O sea, a mí nada, wey. O sea, entonces, o sea, a la gente que dice eso no entiendo, no entiendo, wey. Pues, no sé si sea por el lado de que, wey, nada más están aprovechándose del mercado, sacando la feria, pero no invierten en crecer el skate aquí, ¿no, wey? Siento que es como por ese lado. Pero, pues, también siento que es como la muestra de, wey, pues, haz algo, ¿no? O sea, por ejemplo, las marcas de aquí, wey, yo he visto que las tablas, wey, están en un precio como en la mitad de lo que costaban estas de Primitive. Y, pues, las vatas dicen, ah, que las dan bien caras y dicen, ¿por qué tú no las das tan bien caras, wey, no? Pues, si la calidad es la misma y... O sea, si tú las das al mismo precio que hoy costaban, setenta y tantos dólares, wey, cada tabla. Entonces, pues, más o menos que unos mil quinientos pesos, ¿no? Ponle, pero sí. Pues, la neta, si las tablas las dieran en un mejor precio, pues, tendrían las marcas un mayor margen de ganancia para patrocinar a la banda, ¿no? Y pagarle, wey, como un sueldo, aunque no sea muy grande, pero si tienes dos, tres patrocinios y esos dos, tres te pagan algo, pues, ya se hace una feria, ¿no? Entonces, sí, está medio complicado ahorita ahí el pedo, wey. Sí, wey, pues, es que hasta él mismo ha dicho que ahorita los patinadores no pueden vivir de... no viven como antes del skate. Las marcas esas no les puede pagar por lo mismo. Porque ya no hay tanta ganancia, wey. Simón. O sea, ya no hay mucha ganancia en las tablas ni nada de eso. Entonces... Está cabrón, wey. Sí, wey. Pero oye, wey, volviendo a lo del Greg, el otro día vi por ahí unos comentarios como que decían que el vato tenía fuertes posibilidades de colarse a los olímpicos, ¿no? ¿Greg? El Greg. Yo, mira... O sea, si ciertas cosas se daban. Sí. Como tipo el repechaje, ¿no? Ya ves que en un mundial quedó como en onceavo, doceavo, creo que en décimo o algo así, wey. Pero entre esos. Si en estos dos, porque van a ser dos concursos más. Uh-huh. Si en estos dos concursos, él queda dentro del... O sea, le va bien. Dentro de los veinte, ponle. Pues yo creo que ya se hace un puntaje para colarse entre los veintidós o veinticuatro, ¿no? O sea, si en uno queda como en décimo lugar, ponle. O sea, ese wey ya agarró muchos más puntos. Ya está sobrepasando a varios weyes que están ahí también. Y si en el otro queda como en quince, yo creo que ya está adentro, wey. Porque ya ves que vi que alguien escribió en la página, wey. No sé si... Yo creo que estaba cotorrando contigo el wey. Y acá, ¿no? Dije, este pinche audio, qué pedo. Uh-huh. Y no me acuerdo quién era, wey. Pero decía, es que, wey, el vato ahorita está en treinta y tres. Pero quitando de que ya ves que son tres por país y que luego el continente y que no sé cómo. Con toda esa madre, ¿no? Sí. Entonces, o sea, el vato estar en treinta y tres bajaba, wey. O más bien subía como hasta el veintiséis, wey. O veinticuatro, una mamá así. Al día de hoy, wey. Creo que no escuché ese audio, wey. Era el Javi, ¿no? Javi ya sabes. No. Bueno, no me acuerdo, wey. Bueno, saludos al Javi, si fue él. Sí, man. Pero era ese pedo, wey. Como decir, a ver, ahorita, wey, por ejemplo, hay un chingo de gringos, wey. De todos esos tienes que dejar nomás tres. Sí. Entonces quitas dos, wey. Por decir algo, ¿no? Y luego que los brasileños, no sé qué, ta, ta, ta. Y se iban eliminando, wey. Y, o sea, tenían que quedar fuera por ese tipo de reglas como seis o siete, wey. Oye, sí, es cierto, eh. Sí, estaba bien verga, wey. Porque yo dije, ah, cabrón, a ver. Entonces, si el Greg se aplica. Y, por ejemplo, como dices, ¿no? Queda en top 20 o a lo mejor en los siguientes dos. Sí, man. Si se hace toda esa combinación, a lo mejor el vato de, y está en ranking mundial en, ¿qué te gusta, wey? 25, wey. Pero como tienen que quitarte los que están extra y tal, tal, tal. Pues se va recorriendo. Y, ah, bueno, entonces van a ir estos 22 o 24 que participan, no sé. Sí, man. Y si es así, el Greg se colaría, wey. Que la neta eso sería ser historia, ¿no? Machi. Pero ¿por qué se enojan, wey? ¿Qué, no? Pero ¿por qué, chingada madre? ¿Por qué, wey? No, pues a mí sí me sorprendió, wey. Sí me sorprendió que haya estado dentro de los 33 porque no tiene mucho concursando tampoco. No. Pero creo que, creo que, este, después de los, de los olímpicos pasados, todo era borrón y cuenta nueva. Ah, o sea, empezó de nuevo el vato. Entonces ese wey como que empezó en buen momento. Uh-huh. Y, pues, le dio, wey, le dio machín. Porque, ¿qué empezó a participar? ¿En la UR o uno antes? Yo lo conocí en la UR. Yo también, pero no sé si fue su primera vez. Fue su primer concurso. Ah, ¿neta? Pero para eso yo creo que el wey, como nosotros no lo conocíamos, tal vez ese wey ya había ido a otros concursos en Estados Unidos que le ayudaban a sumar puntos, wey. Ah, ok. Sí, porque... Ah, no sé. El wey hace varios concursos en todo el mundo y también te ayudan a sumar puntos, wey. Mmm. Entonces, no sé. Pero, pero al final cuando vi esa lista y dije, no mames, qué chingón, wey. A huevo, sí, sí. Ahí está, pues. Es que, wey. Y tiene oportunidad para hacerlo por sus méritos. Simón. Deja tú eso que estabas diciendo ahorita, pero el wey puede, puede quedar en... Wey, ¿tiene el nivel para quedar en los primeros lugares también? Ahorita. Pues no mames, wey. La gente, yo sí me cagué cuando el vato, cuando estuvo en Street League, ¿o qué fue? ¿En cuál? En, o no. ¿Qué fue esta madre? Fue Dubai, ¿no? Un mundial, pues. No, antes de Dubai. Que fue el vato, wey, y que pues ya ves que son tus dos rondas. Y luego tienes los cinco de Streak, ¿no? Y que el vato hizo acá el hardflip 5, wey. Y luego que el 360 flip frontside 4, wey, no se queda acá, wey. Y dije, no mames, esos trucos ya son de un nivel cabrón, wey. Sí, y sí, fue mundial. Y la mera verdad es que ese wey tiene varios trucos, wey, que puede meter. Flip, Smith, Grind, Flip, Noss, Grind, Flip, Salad. Que los hace así como a la primera. O sea, tiene con qué, wey. Sí. Hacer Flip 50-50 en Hollywood a las 16 a la primera, pues ya tienes que tener el truco caladísimo. Caladísimo, wey. Caladísimo, wey. Este. Pero la neta sí, sí, este, sí me sorprendió Machín. Porque. Pues por lo mismo, wey. Porque no, no había escuchado de ese wey, ¿sí me entiendes? Pero, pues, no sé, wey. Yo siento que sí, que sí puede quedar, wey. Sí puede quedar entre los primeros. O sea, en esas dos rondas que siguen, clasificatorios, yo creo que sí puede entrar entre los primeros, wey. Pero otra cosa más chingona para mí es que el wey es rookie, wey. O sea, el wey no tiene toda la experiencia como entre los, porque te pones nervioso, wey. Entre todos los profesionales, entre esa, pues, forma de, de, de juecear y todo ese pedo. Pues apenas está agarrando como esa experiencia, wey. Y aún así le está yendo muy bien. Le está yendo chingón. Sí. O sea, tú dices como que la estrategia que hace que esto suma puntos, sé que esto que hace que... Sí, todo eso es experiencia, wey. O sea, hay weyes que ya tienen más de 10 años concursando y son los que están ahorita entre los primeros lugares, wey. Entonces, esos weyes ya saben cómo hacer todo el pedo. Creo que tú me habías dicho, ¿no? Que había como una regla en la que, este, son tus dos rondas y tus cinco trucos, ¿no? Y como que, por ejemplo, podías descartar tus rondas de que, eh, si no me va chido, ahí no hay pedo. Pero mientras yo haga los trucos acá, perrones, wey, podría ganarle a un wey que hizo una rutina perfecta, wey. Sí. Ese tipo de cosas, wey. En el mundial no aplica. ¿En el mundial no? No, ahí sí tienes, ahí sí cuentan una ronda. Ya. Entonces, ese fue el pedo del Greg en el concurso pasado, wey. En su ronda no le fue tan chido. Pero si en su ronda le hubiera ido chido, se hubiera sumado a esos puntos, se hubiera quedado entre los... Menos de 10, pues. ¿En el top 10? Top 10, sí, man. Uno, man. ¿Por qué no le fue tan chido la rutina, wey? Pero eso, pues ese wey, yo sé que el Greg, wey, le está diciendo, wey, pues ya sé cómo hacerle. Ya sé qué pedo, wey. Ya sé cómo hacerle y eso esperamos, wey. Esperamos San Greg. Ni digas, wey, te estás echando la soga al cuello, wey. 33. Se te van a dejar a ir acá. Nah, wey, yo estoy a favor, la neta. Desde un principio cuando lo conocimos, ¿te acuerdas? Cuando te andaba diciendo, dije, wey, este wey neta va a ser el que nos va a posicionar bien cabrón. Y para los que se agüitan de que no es mexicano, wey, la neta, este wey le va a ayudar a los mexicanos a que suban de nivel, wey. O sea, lo van a ver a este cabrón como, ah, yo quiero patinar como él, yo quiero patinar como él. Es motivación, wey. Sí, man. Es motivación para otros weyes que tomen en serio los concursos, que digan, ah, yo quiero enfrentarme contra el Greg. O no de esa manera, ¿no? Como competencia, sino yo quiero estar en ese nivel. Sí, man. Y la neta, ¿eso va a hacer que suba el nivel? Está cabrón, ¿no? Yo creo que hasta de ti han de decir que no eres mexicano, wey. Han de decir, no, pues ese vato estuvo en el gabacho un tiempo, wey, y ese wey ya no es mexicano, wey. Un chingo, cuando yo llegué aquí a México, wey, en el 2000, no sé, 10-11, yo sí sentía, wey, que me discriminaban bien cabrón. ¿Neta? Sí, por muchos años, wey, como que decían, ah, o sea, patina, patina chido, pero, pues, ¿por qué? Porque estuvo allá. Estuvo en Estados Unidos, sí, man. Entonces, en los concursos yo sí sentí que no me calificaban como debería de haber sido, wey. Porque yo en mis concursos siempre hacía mucho switch y a veces sentía como que ni siquiera sabían qué pedo, wey. Puede ser. A menos de que ya lo hayan hecho con toda la... O sea, si fue un descuido, wey, qué mal, pero no fue de mala fe. Pero sí es como, no, wey, este puto no es de aquí, wey, está haciendo puro switch, wey, sabe que con el switch se va a chingar a todos, wey, no, 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 no hay que castigarlo, ¿no? O sea, en puntos, wey, es como, wey, qué pendejada, ¿no? No sé si haya sido de esa manera, pero yo sí sentía más ching ese pedo de... Como que no, no, no sé, wey, de validación, así de que no validaban lo que yo hacía por el hecho de que, ah, es que este, wey, no es, no es este... No es de aquí. No es de aquí, ajá. Verga, wey, pero, o sea, ¿qué tiene que ver, no? ¿Por qué? Es que si nos ponemos como a pensar y así como a escarbarle, wey, hay un montón de cosas en las que no aceptamos a la banda, wey, así... Son pendejadas, wey, la neta, para mí, todas esas son pendejadas, wey, o sea, la gente que se queja, wey, siempre se va a estar quejando, la neta. Es una costumbre quejarse, wey, o sea, todos caemos en ese pedo de estarnos quejando, pero ya cuando tu chip cambia, wey, tu mentalidad cambia de que en vez de estar quejándote de las cosas y estar, por ejemplo, agradeciendo de las cosas, wey, de verlo de otra manera, de que... No sé, wey, siempre buscar como algo positivo, ¿no? Sí, mon. Este, pues ahí es donde te das cuenta de que andabas valiendo verga, wey. Machín de que andabas valiendo madre por estarte quejando. Sí, mon. Y cada vez que te... entre más te quejas, más mal te va, wey. Ese es el pedo. Pues es que te enfocas como en ver lo negativo, ¿no? Sí, wey, pues atraes negatividad. Sí, pues atraes negatividad, wey. Sí, de hecho, este... Me van a decir, ya están estos pinches vendiumos, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, si supieran... Gana dinero con solo dos sencillas aplicaciones, efectuali.com. Si supieran lo que tenemos ahí abajo. Ah, no mames, sí, wey. Huele bien rico, ¿verdad? Sí, wey. Huele a pinito. Le di una mordida al brownie, wey, a ver si ahorita no... Te explotan. Ya si bien que estoy diciendo pura pendejada, wey, pues ya, es que sí. ¿Sí le diste una mordida? Pues se cayó. Se salió de la bolsa. Los tres segundos, ¿no? Que antes de que lo chupe el diablo, pues ni modo, me lo he hecho. No, le hice así. Y se cayó. Ay, cabrón. Se desboronó. Ya se me olvidó lo que te iba a decir, wey. Del Greg. Estábamos hablando del Greg. Sí, nada, pues esto, wey. De que la banda, todos van a hatear nomás por... Pues porque tienen boca o no, wey, y pues... Sí. Está cabrón, wey. Y es que sí, wey. O sea, de repente, wey, acá ves como publicaciones de banda tirando como que acá, ¿no? Patinadores a las marcas, wey. Y luego a las marcas regresándose a la... ¿Qué? ¿Qué, wey, no? Y pues... Desde ahí ya, wey. Es la relación más cabrona que debería de haber, wey. Marca patinadora, ¿no, wey? Y yo patino, wey, para tu marca. Tú me pagas y me das producto o lo que sea, wey. Debería ser como la relación más saludable, wey, que hubiera como en este desmadre, ¿no? Y pues yo siento que es la que está más rota, wey. Porque pues... Sí. La banda acá luego a veces no está conforme, wey, con lo que le están dando. Pero pues con tal de seguir acá, wey, pues... No dice nada, ¿no? Y pues luego la banda también... No, pues es que no hay feria, wey. Y pues con qué. Las tablas están baratas. Echándole la culpa a todo, wey. En vez de tomar... Partido, ¿no? Y decir, a ver, wey, ¿cómo está el desmadre, wey? Vamos a solucionarlo y sale a verga. Sí. Y ¿sabes qué es lo más canijo? Que cuando Greg nos dijo que no lo patrocinaba a nadie, wey. Imagínate. Ah, no mames, es cierto, wey. O sea, a ese wey... Es más, hasta me dijo que su papá era el que le pagaba los viajes. Y que una tienda que lo patrocina que también medio lo alivianaba. ¿Los de Inner City o...? Simón. Pero... O sea, él lo ha estado haciendo por él mismo, wey. Sí. Por la ayuda de su jefe o lo que sea, pero... O sea, ahí anda. No es como que... Ah, es que no tengo patrocinios. Y no voy a poder viajar a México porque no tengo con qué o no tengo cómo. Sino que él se buscó la manera de... Ey, quiero ir para allá y voy a ver cómo le hago. Y ya. Y mira ahorita. Se vio uno en la bestia. Acá en el tren. No, wey, la primer vez. Subiéndose ahí. No, mames, pero sí. Pero qué cagado, ¿no? Porque guacha, wey. Por ejemplo, sí me acuerdo que cuando conocimos al Greg no tenía un sponsor como tal, wey. Ajá. Y ahorita el vato ya tiene a los de Sandlot Times. Ajá. ¿Cómo se escribe, wey? S-A-N-D. Sandlot. Sandlot Times. ¿Cómo de arena? Sí, viste la película. Hay una película que se llama así, wey. Creo que le puso... ¿Por eso? El nombre por esa película. Pero los weyes... Unos morritos chiquitos que jugaban... ¿Béisbol? Ah, es que luego para acá llegaban con otro nombre, wey. ¿Cómo se llamaba? Este... Creo que la pandilla, ¿no? Algo así, sí, sí, sí. No es un morritos que se les va a dar la pelota con un perro, wey. Sí. ¿Esa es, wey? Sí, wey. Ah, no sabía, wey. Así se llamaba la película, Sandlot Times. Ah, ok, wey. Algo así se llamaba. Que la verdad... Siento como que, digo... Pues, o sea, el Sheckler, ¿no, wey? Pues, la gente, el wey está cabrona, está en un chingo de marcas de acá. Y cuando veía así como la marca de ese, wey, como que... No, wey. ¿No te llamó la atención? No. Como que siento que se ve genericona, wey, acá. No, no. Como que no me hace match a mí, wey. Sí, wey. Y bueno, pues... Digo, al final del día, pues, son tablas, ¿no, wey? Sí. Pero... Pero... Pues, sí, wey. Pero también... Viendo la historia de Ryan Sheckler, siento que representa algo para él. Porque... Ese wey ha ganado un chingo de feria por todos lados. ¿Para qué necesidad para él? Sabiendo que el mercado no está chido. ¿Cuál es la necesidad para que él haga eso, wey? Entonces, él lo hizo porque representaba algo para él. ¿Sí me entiendes? Entonces... Viendo el detrás, yo creo que... O sea, a mí sí me llamó la atención, pues. En sí no he visto los... Los dibujos o los diseños ni nada. Eso, wey. Pero... Siento que le está yendo chido también. Pues, yo la he visto mucho, wey. O sea, como que... Como que sabe dónde apoyar a la banda, wey. Sabe que quiénes tienen visibilidad. Sí. Entonces, también eso está perro, wey. Que también digo, a ver, wey. Yo no creo, wey, que... Que le estén pagando como una fere. Y va a estar como flow acá, ¿no? O sea... El Greg es flow ahorita. Entonces... Nada más le dan este... Producto. Quiero pensar. ¿Quién sabe? Como está patinando mucho con Manny Santiago. Porque Manny también está en la marca. Simón. Ahí es donde... O sea, ponle que ahorita es flow. Pero en cualquier momento Greg va a ser amateur. Y hasta pro, wey. Te lo puedo asegurar. Porque está rodeándose con los... Con banda cabrón. Con los que debería de estar para que eso suceda. Ok. Pero a lo que iba es como... Eh... ¿Por qué no una marca mexicana se acercó a como decir... Este vato está caliente, wey. Voy a agarrar a este, wey. O no sé si haya pasado. No creo, wey. Porque siento que el Greg hubiera aceptado nada más por decir... Nada más por decir a huevo, wey. Simón, a huevo. O sea, hubiera dicho... Simón, mándame tablas, wey. Y este... Sí, wey. Es porque así es el Greg. O sea, es una persona humilde, wey. Simón. Y chida y... 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 ¿Qué pasó con Vans? ¿Qué le dijimos al wey? Yo le dije, wey. A este wey. Este wey. Debes de agarrarlo porque neta... Después va a haber un chingo de... De marcas detrás de ese wey. Y no lo hicieron tampoco. Pues ni a nosotros. Ah, cada wey. Ya sé, wey. Ni a nosotros nos pelaron. Nada más nos ilusionaron, wey. Pues sí. Yo ya sentía que me daban la llave de la casa, wey. Acá. House of Vans, wey. Para patinar ahí a diario, ¿no? Que no mames. Neta, yo sí dije... Pues estos vatos se fletan, wey. Wey, podemos estar viniendo seguido. Sí, man. Nada más por mantener la relación. Pero pues ya lo se apagó y... Sabe, wey. Pues así pasa. Ya, que ahorita volviendo a lo del Greg. Este... Que cagado, ¿no, wey? Que también lo empezaron a apoyar los de Fuerza Régida. No sé quiénes son. No, es una banda, wey. Como... Lo mismo, wey. Son unos weyes como medio mexas, wey. Pero pues que viven en el gabacho. Y tienen una banda. Y se llama así Fuerza Régida. Son famosos, wey. Que tienen la canción esta de... CH y la pizza. Y acá, wey, varias... ¿No? Wey, estoy seguro que has oído una rola de esos vatos sin querer en algún momento... En la calle, en un bar, en la... Sí, si está en la radio... Los vecinos, wey. Lo que sea. No, toda la banda lo trae en el carro, así. Ah, ¿no? Ajá. Entonces, como que... Pues está cagado, ¿no? Porque como esa banda, pues es... Como están en la misma situación que como el Greg. Como de, wey, pues somos mexicanos en otro país. Va, wey. O sea, y pues es una banda de regional, México. Bueno, como de corridos. Como de esas madres, ¿no? Sí, wey. Bombada, caga. Y, o sea, no tiene nada que ver con el skate. O sea, son músicos. Sí, wey. Y dijeron, va, wey. Te apoyamos, ¿no? Y es como... Pues... Ojalá y le estén apoyando chido, ¿no? Yo creo que sí. ¿Y cómo se dio esa conexión? No sé. Nomás de repente el vato puso así como que... Ah, gracias por el apoyo, no sé qué. Y empecé como a investigar acá. Y luego ya vi como que los vatos también dijeron... Eh, este morro está bien cabrón. Este, lo vamos a apoyar acá. Para que el wey acá patine bien verga. Ah, ¿neta? Ajá. Y ya, pues yo a lo mejor le han de pasar como que... Eh, wey, necesito tal viaje. ¿Cuánto te salen los vuelos? Tal. Pum. Supongo que son cosas, sí. Una tocada. Ajá, bueno. Hoy es mi cumpleaños acá. Sí, estaría chido, eh. Estaría chido. Imagínate, wey. Que nos inviten. Bien chido, wey. Ahí nos ponemos bien tumbados. Corridos tumbados. Está chida su... No. Como su música, wey. No, no. No sabía. No lo había escuchado. Sí, wey. Lo va a escuchar. Lo va a escuchar y wey. Te aseguro que cuando pongan... Ah, esta rola ya la he oído, wey. Porque sí, acá. Pero pues así está el pedo ahora. Ahora las bandas se están apoyando a... A los morros, ¿no? Nata. Nata Noel. El natalicano, wey. Los de Alzada. Está chido. Está bien. ¿Quién te gustaría que te apoyara de bandas? Ah, ¿quién estaría bien? Justa que pueda pagar bien, wey. Ah, carajo. Alguien que pueda pagar bien. Alguien que pueda pagar bien, wey. No sé, la neta como que... No, no se me viene a la mente una así ahorita. ¿Tú, wey? A mí sí. Ah, P.O.D. Ok. Nah. ¿No? ¿Mexas o...? Ya me patrocinaron ellos. Nah, pero ahora. O sea, ¿Mexas o...? No, pues cualquier tipo de banda, wey. A ver, ¿cuál? Este... Estaría chido Leo Wayne. Ah, no mames. Sí, wey. Estaría cabrón, ¿no, wey? Sí, wey. Leo Wayne y luego que de repente Coldplay le entre al pedo, al cotorreo. Pero así de, ¿Qué? ¿Qué puedo? Ah, yo también quiero acá. Dale. Coldplay, wey. Sí, wey. La mame no tiene nada que ver uno con el otro. Por lo mismo, wey. Ah, ok. Para que no se peleen, ¿verdad, wey? Según el público, wey. Ajá, no hay como pinche... ¿Cómo se dice? Rivalidad. Rivalidad, sí, wey. Pues también, wey, también los del cártel de Santa están... O sea... Simón. Tienen su equipo, ¿no? Acá. Sí, wey. Ya... Ya hay varios, varios, este, raperos también. Hay como 10, wey. Que yo sepa que patinan. Y varios de esos weyes patinan, patinan. O sea, raperos mexicanos o raperos. No, 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 de Estados Unidos. Ah, ok. Sí. Este... Y yo me enteré porque... Por el Kevin Romar. ¿Ah, sí? Porque Kevin Romar es amigo de varios de esos weyes. Ya ves que el Kevin Romar también ya es DJ. No, no sabía. Ese wey se hizo DJ y ya lo están contratando, pues, lugares grandes. ¿Neta? Simón. Ah, cabrón. Entonces, ese wey... Sí, wey, lo contratan machín. Ese wey se rodea con estos cabrones y... Y he visto ahí historias de que se ponen a jugar skate y todo ese pedo. O sea, de que sí... Ah, no. De que sí hacen... Sí hacen trucos, pues. Algunos de ellos. No, no sabía, wey. Es que es chido. Yo me acuerdo... ¿Te acuerdas? Es que... No me... ¿Cómo se llamaba esta banda, wey? La de... Era una banda, un rap de una canción que sonó así, wey. Explotó esa rola. Se llama algo de los bands. ¿De los bands? Sí. Got my pants on, but they look like sneakers. Got my pants on, but they look like sneakers. Una rola así, wey. Pegó bien cabroncísimo, wey. Y en ese tiempo yo estaba... Pues yo me rodeaba mucho con Jacob Wilder, Kevin Booker, el Terry Kennedy, Kevin Romar. Y esos güeyes estaban en el equipo de Ice Cream con Ferrell Williams. Entonces, una vez que estábamos en un trade show, esos güeyes estaban... Esos güeyes patinan, wey. Los de esa banda. Entonces, estaba yo con estos güeyes, el Jacob y el Kevin Romar. Y estos güeyes que ya eran famosos por esa rola, wey, que pegó macizo, wey, de esas rolas que pum. Sí, moda, que la oyes acá, en todos lados. Ah, pues emocionaron un chingo con el Jacob y el Kevin Romar, wey. Así pidiéndoles casi, casi autógrafos. Así de que, no, soy tu fan, quién sabe qué. Y estos güeyes diciendo así de que, pues también me gusta tu... Yo soy fan tuyo, ¿no? Nada, wey, también me gusta tu música. Ahí empezaron a cotorrear, wey. Y ahí se quedaron a cotorrear. Fuimos a... En el trade show de allá, de San Diego, de ahí como un estacionamiento, wey. Y fuimos a jugar flat ground ahí con estos cabrones y... Y yo nada más estaba ahí como el mexicano ahí de estos... Sí, nada más viendo acá estos güeyes, wey. Qué loco, wey. ¿Cuántos años tenías ahí? Diecio... Ocho, más o menos. Está morro, wey. Pues fueron... Es que también fueron los tiempos del toro, wey. Entonces yo tenía 17. Cuando también estaba entre esa farándula, pues entre todos estos cabrones. Qué cabrón, wey. Te aseguro que ahorita ya dos, tres vatos escribieron acá en el video. Y cuando te despertaste, ¿qué, wey? No, no, tengo un chingo de historias, wey. Siempre ponen, wey. ¿Sí ves o no, wey? No. ¿No? No. Ya, eso sí, wey. Y esto es para el Arturo, wey. La dejo dos, tres días. Y si veo que no lo contestas, ya le pongo. Ah, Simón. Que, wey, neta, no sé, a la banda le cala, wey. Sea por lo que sea, wey, pues, wey, cada quien. Sí, wey. Cada quien, pero... He visto mucho de que dicen de lo del toro. Que, ah, otra vez. Ah, sí. Wey, la verdad, si yo lo hubiera hecho, todos los perros días estaría hablando... El Frida que dice, ya, otra vez, de eso vives, wey. Ah, pero eso ya sabemos que es puro cotorreo, wey. Cuando viene de él ya sabes que no hay pedo. Sí. Porque sabemos cómo lo hace a propósito y acá, pero luego ya ves otra banda. Ah, no, eso no. Sí. No me ha tocado, wey. Sí, sí me ha tocado. La neta, no le vas a nombrar. Sí, qué bueno, porque sí se pasaban algunos... Está bien, no hay pedo, wey. Yo ni en cuenta, ¿sabes? Eso es lo chido, wey, que... O sea... Sí, pero la neta, no me imagino como... Lo que dices, ¿no? Como todas esas historias en los trade shows acá, wey, como... No, en los trade shows, no mames, wey. Tengo un chingo de historias en los trade shows, wey. Sí, me imagino, wey. Acá pinches que es como una expo Guadalajara de skate, ¿no? Así... Jugarle skate a Nightjah Houston y así, o sea... O sea, hay un chingo de historias, wey. Machín. Rodrigo Texieria burlándose de mí. ¿Por qué? Porque estaba con otro, wey. No sé si Javier Sarmiento o otro, wey. Ese vato también está bien cabrón, wey, Javier Sarmiento. Y les pedí un autógrafo, Rodrigo, pues así, ¿no? Y a Javier, o no me acuerdo quién más era, lo confundí con otra persona, wey. Como con otro español. Y se empezaron a reír, wey. Sí, así como que... Y se me quedó bien grabado ese pedo, wey. Ni pedo, wey. No te voy a dar el autógrafo porque, pues, yo no soy ese cabrón, ¿no? Acá. Algo así, pero al final, pues sí. Ah, ya sé, wey. Daniel Lebrón. Lo confundiste con Dani Lebrón, ¿no? O algo así. No, wey. Es que ese wey también estaba bien cabrón, wey. Y era español. Creo que fue de los primeros weys como españoles que suben en AXSB cuando... Pues cuando salió así todo ese desmadre. En esos tiempos era Javier Sarmiento y... ¿Qué otros weyes, wey? Pues ese batido el Dani Lebrón. No, ni la había escuchado ese wey. Pero, ¿y físicamente se parecen o nada? Nada, wey. Nada más los... Pues la cagué, wey. Porque había otro batillo español bien cabrón, wey. Pero no me acuerdo cómo se llamaba. Que usaba unos lentecillos así como... Como el Eric... Borges. Borges. Más o menos así como unos lentecillos. Y el vato estaba muy cabrón, wey. Pero no me acuerdo tampoco cómo... Cómo se llamaba. Es que, wey, hubo una camada de españoles que estaban muy cabrones. ¿Cómo se llamaba el otro, wey? Vicente Fernández, ¿no? No sé, wey, pero pues... O sea, ¿y sí se parecían los nombres o algo de que...? No, 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 no. Simplemente eran dos españoles, wey. Y dijiste un nombre por el otro. Ajá, wey. Los confundí. Como Chico Brenes. O puede ser. Pudo haber sido, no sé, wey. Rob González con Chico Brenes o algo así, pues. Sí, algo así, ajá. Pero sí, se empezaron a burlar, wey. Y yo así de que... Y que... Y ya después me... Pero de cotorreo, wey. O te aguitaste acá. No, o sea, ya después me di cuenta así de que... Ah, no, no. O sea... Perdón, sí, este, acá. Sí, sí, sí. Y ya, wey, no. O sea, no me aguité, pero sí se te queda grabado, wey. Perdiste tu oportunidad, morro. Ya te quebré la pluma. Sí, sí. Se te queda grabado esa madre de que... Me cagado, wey. Ni pa' pedir autógrafos. Ni pa' eso sirve, ¿sabes? Nah, pero qué chingón, la neta, haber vivido como ese... Pues como esa etapa, wey. Porque ahorita ya ni siquiera hacen eso, ¿no? Nah, ya hicieron como otro pedo más fashion. Pero el ESR estaba bien perroncísimo, wey. Neta. Ahí conocí un chingo de weyes. ¿Qué era el ESR? Como las siglas de qué, wey? No sé. ¿Pero algo? ¿Skate o algo así o...? ¿La S de skate o era otra mamada? No sé, wey. Pero el ESR era como el pedo de... ...de mostrar lo que viene. Así de... ...de todas las marcas. Y, pues, mostrar todo lo que viene de... Los nuevos productos que vas a sacar y así. ¡Qué perro, wey! Como el showroom, dices. Nah, acá no, wey. Haz de cuenta que el showroom es... Pues me imagino que una copia del ESR, wey. Pero el showroom no se acercaba para nada de... Ni en tamaño, ¿verdad? No, ni lo que era como toda la... Ya ves que el showroom se junta con... ...con cosas de la Expo. Ajá, que es de... Algo fashion, wey. Sí, de moda. De moda, intermoda. Intermoda, sí, man. El ESR estaba como más grande que todo ese pedo. ¡No mames! Sí, wey. Visto gratis también. Volcom siempre hacía como las fiestas más locas, wey. Porque llevaba un chingo de cerveza y... Todos ahí esperando que fuera la hora para poder... Empezar a pistear. ¡Qué loco, wey! No, el Wilde, se sabe todas esas historias. ¿El Wilde? Sí. Una vez, wey, también estaba con... Ese día que jugué skate con... Con Nigel Houston. Ajá. Porque a mí me tocó jugar contra él... Con él en la primera ronda. Y me acuerdo que ahí estaba el... El Gabriel de la Mora viéndonos, wey, acá. Ese vato. Saludamos y todo. O sea, no nos hablábamos mucho. Pero, pues, como que ya nos topábamos, sí, wey. Entonces, pues, sí, wey. Momentos inolvidables, bien cabrón. La neta, qué perro, wey. Y si les afecta eso, pues, wey. Es lo que viví, wey. Es lo que me tocó vivir. Ni más que... No, es que tú porque estabas allá, wey. Tú debiste haber estado en un rancho... Acá, arando la tierra. Vivía en un rancho, wey. O sea, vivía... Es que a la banda no le gusta que te muevas. Sí, no, vivía en un rancho y me llevaron para allá y allá viví. Allá me tocó vivir y, pues, no es mi culpa, wey, tampoco. Pues sí, no. Que me hayan llevado para allá. No es mi culpa que los trucos me salgan bien fácil. Ah, acá no, wey. De hecho, wey. Sí, está cabrón, wey. En HR Houston me indivinó nada más porque me había esguinzado y me metieron a huevo, wey. O sea, yo ni siquiera... Tú no ibas a participar. Yo no sabía que iba a participar y Mada, Mada Clotin, que me patrocinaba, me dijo... Y como, la neta, sí, en el flat sí estaba perro, wey. Me dijo, tú vas a entrar. Y, pues, me metieron, wey. Entonces, ahí agarré la tabla de un compa y... O sea, ni siquiera tu tabla. No, porque, pues, no tenía... O sea, no iba a patrocinar, wey. Ah, o sea, no traías. Estaba esguinzado. No, mames. ¿Y que Mada, que solo era ropa? Y ahí traías como un sponsor de tablillas, algo, o nada. Pues, me patrocinó a Element por un rato. ¿Y fue ese tiempo, wey? Creo que sí. Sí, fue en el tiempo donde estaba como... Como todo me estaban dando, wey. No me faltaba nada, así, todo me daban. Lentes, ropa, tablas. Big wheels, big baleros, tenis, decline. Ah, estaba bien, wey. De hecho, etnis me dio por un rato. ¿Quién más? Creo que etnis y de ahí creo que me brinqué a... A decline, wey. Pero... Valió madera. Sí, wey. Declane ya no existe, ¿no? Creo que no. Tom Jetto. ¿De quién era esa marca, wey? ¿Decline? ¿Decline? Ajá. Estaba con Tom Jetto. Ah, era como parte del corporativo. Sí, no sé de quién era, wey. Pero todo ese corporativo estaba bien verga, wey. Porque me acuerdo que tenía como... Ah, pues que estaba Foundation, wey. Acá puras marcas bien Corey Dufel acá, ¿no? Que eran como puros como... En decline eran, no punks, pero como vatos... Tatuados, apretadillos de pantalón, ¿no? Así, boinillas acá. Traen un estilo chido. Ahí en el ISR fue donde conocí a... A... Leo Romero. Ajá. Joey Perez, que en paz descanse, wey. Que se convirtió de mis favoritos en... Antes de que se... De que lo hubiera pasado ese pedo. Brian Herman estaba ahí. Al Brian Herman. O sea, hicieron un concurso de San Dieguito y yo me quedé así como que... Yo todavía no patinaba barandales, wey, en ese tiempo. Cuando iba como fan, ¿no? Porque lo chido... Primero iba como fan, así de que... Me patrocinaba una tienda y la tienda me metía para... Pues para ver ese pedo. Y ya después fui como patrocinado, wey. O sea, ya estaba entre esos weyes. ¿Sí me entiendes? Qué perro. ¿Cuánto tiempo pasó? De una a otra. Wey, un año, dos años. No mames. ¿Sí? ¡Ah, la verga, wey! ¡Qué chido! Sí. Y sí, ahí fue donde conocí a Billy Marks, wey. Ah, el Billy Marks. Que ganó primer lugar en ese concurso. Y creo que Joey Perez ganó el segundo. Y Leo Romero ganó tercero. Joey Perez estaba haciendo como Flip Fifties, Flip A Gleaps. Y Leo Romero estaba haciendo sus Nolly Crocket. Este, Nolly From Boar. Pero el pinche estilazo de Joey Perez y de los tres, wey. Billy Marks también. A mí me gustaba un chingo su estilo. Billy Marks también estaba un chingón. Y sí, creo que se ganó como 10 mil dólares o algo así. ¿El primer lugar? Sí, man. Hacían concursos bien chidos, wey. Y te van a una feria. Nada, wey. Ahí hacían los juegos de skate. Y ese día que me eliminó Nigel Houston, creo que pasó a la final con Chris Cole y otro más, wey. Creo que ese día hubo tres weyes que se enfrentaban en la final y ganó Chris Cole. Nah, pues que también el Chris Cole está... Con puros showbets. Ah, ya sé. Ah, wey. ¿No viste un...? Hacía puros showbets. ¿No viste un TikTok reel, no sé, un video, wey, de que cuando ya es la última letra y el... No sé cómo le llaman, como al pinche mañoso, ¿no, wey? Acá te saca este truco y hace un showbets, wey, y se cruza de pierna y cae así sentado. No mames, me estoy en verga, wey. La neta, estoy en chingón, wey. Wey, no hay reglas, wey. La raza se queja así de que, ah, si vas a hacer un truco... Tengo que poderlo hacer yo. Pues no sé, wey, haz un truco chido. No, haz un truco chido. Pues está chido. Pero, o sea, pues sí, wey. Pero no hay reglas, wey. O sea, ahí está el ejemplo de Chris Cole. Chris Cole ganó con showbets, wey. Sí. Neta, se lo hacían fakey showbets, noly showbets, fake 360 showbets. Así, wey, se la llevó avanzando. Ya en la final, pues ya no podía ganar así, wey. Sí, ya los había quemado. Ya le contestaban, ¿no? O sea, ya sí los hacían. Ya tenía que hacer trucos más, más... O sea, o sea, se acabaron los trucos, pues. Sí, man. Pero sí estuvo chido. Qué perro, wey. Sí, yo después de eso, de así, de haber jugado con ese, wey, me fui directo a Volcom. Tras, chido. Sí, wey, no mames, yo sí me... Sí me enfiestaba. Wey, qué cabrón, ¿no? O sea, siento que Volcom, wey, como en su tema... Como el mood de la marca, los gráficos, todo así. Esa madre es súper así pegajoso, wey. O sea, yo me acuerdo que cuando empecé a patinar... Sí. O sea, al inicio, la neta, había mil marcas, ¿no, wey? O sea, en ese tiempo como las chidillas o las que más la banda quería tener, pues era, no sé, wey, Blind, Pig, este... Darkstar, wey, que era como una marca cachida, no sé así. Y... Era como bien difícil, wey, conseguir cosas. O sea, como... ¿De Volcom? Pues... ¿De Volcom? No, wey. La neta, de Volcom era casi imposible, wey. Llegabas a una tienda y no había... No había nada. Pero más bien a lo que iba es como... Hay muchas marcas y en lo que te las aprendes o como que... Y vi que es como que... Ay, wey, ¿cómo era la del pinche moneda? Ah, Blind. Ah, ¿cómo era la del puerquillo? Ah, pues Pig, así, ¿no? Y yo me acuerdo que... O sea, en ese Inter, como que vi de entre un montón de pendejadas el logo de Volcom y vi Volcom. Pasó tiempo y como que esa marca no la ves en las tiendas y así. Pero de repente, en cuanto vi algo, dices... Ah, esa madre es Volcom, wey. O sea, con una vez que yo la había visto, se me quedó pegado el nombre y el diseño y se convirtió por muchos años como mi marca favorita, wey. Ah, wey, wey. Machín, así. Como efecto Oli, ¿no? Ándale, así mero, wey. Se queda pegado, wey. Pues ya hay que despedirnos. ¿Qué hora son? ¿Cuánto llevan? Ya que es una hora, wey. No, mames, sí, ya, wey. Nah, ya, vámonos a la verga, wey. Sí. Pues, ¿qué show? Pues nada, ojalá les haya gustado esta plática que no iba a ningún lado. Sí, de hecho, íbamos a hablar de otras cosas y no hablamos de eso, wey. Estuvo bien, estuvo bien. Íbamos a hablar de otras cosas y no hablamos de eso, wey. Sí, y al final de que, wey, hay que ver lo del Greg. No, wey. Nah, está perro, wey. Está chido, porque así es como si estuviéramos cotorreando todos aquí en confianza, wey. Pásale, wey. Pásame una cheve, wey. Estaría perro, wey. Sí deberíamos de hacer un día un cotorreo con chelas. Sí, de hecho, estaba pensando como en agarrar, pero es que luego tú los fines de semana estás full, wey. Por la noche, pues podemos por la noche, ¿no? No, me refería como que, por ejemplo, ir a un skatepark que esté como no tan concurrido o que no haya tanto ruido. Por ejemplo, se ocurre... ¿Cómo se llama acá para tu nola? El de... Solidaridad. Solidaridad. Creo que está como bien amplio, ¿no? Sí. Y de que, no sé, grabar con alguien ahí un episodio, wey. O dos, así. Ajá. Como que ir patinar. Ah, vamos a grabar una hora, wey. Otra vez cotorreamos, lo de así. Sí, man. Porque pues todo esto no lo podemos como que mover, wey. Entonces, pues estaría cagado, ¿no? Estaría chido, la neta, hacer algo así. De repente ahí cotorrear con la banda. Sí, man. Cualquier, wey, sin necesidad de que sea alguien conocido. Sí, no, pues, o sea, X, wey. Sí, man. No tiene que ser acá. Pero también tenemos que fijarnos quién es el que habla, wey. Porque necesitamos a gente que hable. No, para sacarle las pinches palabras. Sí, wey. Está cabrón, wey. Va, pues nos despedimos. Pues muchas gracias, banda. Espero que les haya gustado este episodio. Y si no, pues dejen su like de todos modos. Suscríbanse. Métanse a EfectoOli.com. Busquen la merch. Compartan el proyecto, todo el rollo, wey. Apóyenlo. Y, pues, como ya saben, en estos episodios es el corazón azul y negro para mostrar apoyo. Machine Afecto. Ya se reportó el JRD, no sé qué, ¿o no? O RDJ, ¿cómo era? Sí, JRD. JRD. No, ¿verdad? No. O sea, veo que sigue escribiendo, pero no ha dicho como, ah, wey. Sí, sí, no. Yo creo que ya pronto, wey. Ya lo estamos mencionando demasiado, wey. Ya la vamos a cobrar, wey. Que se suscriba, ¿no? O si es miembro. Miembro, no. Miembro, no. Que se haga miembro. Que se haga miembro, wey. Creo que el otro día vi que comentó en uno de... Como de... Creo que estaba el güero. ¿Sería de Navidad? Sí, man. Nah, wey. Todavía le falta, entonces. Le faltan como ocho. Ocho, diez. Pues se está chingando como dos en un día. No, mames. Ese cabrón no tiene otra cosa que hacer, wey. Digo, la neta. Muchísimas gracias, wey. Pero no, mames. Gracias. No, wey. Pero, pues... Pues quién sabe. Yo ya me hubiera enfadado de mí mismo. ¿Que no te pasa que luego conoces acá un contenido y empiezas así? Ta, 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 ta. Y luego ya como cuando dices... Ya, dije, wey. Necesito dejar descansar esto. Y luego... Ajá. Pero luego vuelves y así como que ¿por qué lo dejé, wey? Sí, o sea, no está mal. Pero es que también, no mames, wey, sí. Pero nada, pues chido, la neta, por estar ahí, wey. Ah, pero pues eso habla bien de nosotros también. Sí, ¿no? Sí, supongo. Pues ya van dos o tres aferrados así. Sí. También el otro batillo que Krishna, no sé qué, ¿te acuerdas? Sí. Ese vato también. Acá se clavó, machín, y así todo. Uy, está chido. Ta, perro. Que les guste el contenido. Sí, mo. Arriba. Pues bueno. Nos despedimos. Muchas gracias a toda la banda que llegó hasta aquí. Ya saben, poner los emojis corazón azul y corazón negro. Pero nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden que los campeones no sean drogas. A huevo.